¡Peluche de la Estuche! Hay distintos senos de hombre, unos grandes y otros chicos, hay algunos medio raros. Estamos en una de las escenas del nuevo clip musical, el escorpión duro. Están calificando senos de hombre, mírala. Tampoco tan pichos exigentes, eh. Anda, mira, ve las velas, tienen los ojos de... La mirada las delata. Escribieron cajón con G, haiga, vistos, senos con Z. ¿Quién dejó entrar un indigente? No, mames, cuida sus carteras bien, eh, güey. ¿Por qué este güey es de un poquito? ¿El metro? Aquí está, güey. Es como metro y medio, es como metro y medio. ¡Qué bellos son tus celos de hombre! ¡No, mames! ¿Qué? ¡Son senos! ¡No, es senos! ¡Senos de hombre! ¡Donde es en la canción! ¡Ay, ya todo tiene sentido ahora! Exacto, sí. Si no te la sabes, te la vuelvo a cantar. A ver, ¿cómo dice? ¡Qué bellos son mis celos de hombre! ¡Qué bellos son mis celos de hombre! ¡Con prevención que no escuches! ¡Es veros que me dejo! ¡Qué bellos son los que te pueden vivir! ¡Qué bellos son mis celos de hombre! ¡Qué bellos son mis celos de hombre! ¡Qué bellos son mis celos de hombre! ¡Es bello, muy bello! ¡Tiene canto bello! ¡Sí, director! ¿Qué están haciendo aquí? Estamos grabando un casting de Cenos de Hombre. Cenos de Hombre, me suena a esa canción. ¿De dónde sale? ¿Es una película o es que es una porno? Pues yo creo, porque el que la hizo por ahí como que andaba pensando en hombres, yo creo, ¿no? ¡En exclusiva! ¡Manu Negreto sale del Closet Closet Cerrón! ¿Cómo me hagas aquí? Me siento contento. Vengo medio pacheco todavía. ¿Dónde es el circo? ¿Qué pedo, güey? Mira, hay que ir al circo o a Loxa. Debería llamarse la canción Cenos de Dios, pero está bien. Soy humilde, la voy a dejar. Es para que se identifique la gente. ¿Chico temido de grande? No me da, si está mamado, ¿no? Dos, tres, dos, tres. Ya estás moviendo. Enseño el lavaderito. Pónganse a lavar, gordas. Vengan. Eso. Te la aviento. Huelela. ¿Se me cayó? Disculpa, la aventé mal. Sonrisita, sonrisita. Con las caretas, caretas. Venga. Caretas. ¡Ay, me vine! Por favor, no les hablen a ninguno de los dos. Tienen enfermedades que ni siquiera están registradas. Lo que usted guste. ¿Han escuchado hablar del COVID? Querido Dios. Están más cabrones. No les hablen de frente. Era demasiado bueno para ser verdad. Sí, yo pensé que estaban mamados. No, yo pensé que me iba a quedar nada más con las morras y ver las chingaderas que se ven. Pues, ¿qué te digo, güey? Yo ya me quiero bajar. Todavía me quiero preguntar si ya me puedo bajar al director. Y tú, ¿y esta supermodelo? ¿Por qué no está allá? Es operativa, ella es productora. Ah, está operada. En exclusiva, Ron dice que está operada su crew, su que parió. Ay, tenemos a Lubezki. Hola, ¿qué tal? ¿Qué le estás haciendo zoom ahí? Pues, para... Estoy encuadrando. Así le digo yo. Este va a ser uno de los modelos. Sí. O sea, va a haber modelos hombres. Porque sí, dicen que uno hay que abrazar sus demonios. Y yo tengo la maldición de ser un objeto sexual. Por eso va a haber hombres aquí como cosificados. Entre ellos, Shushu. Sí, yo soy un sex symbol. No, 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 no. Bájale a tu pedo, cabrón. Creo que quiero decir que no son operadas. La neta, la mía. Las de mi esposa sí. Las mías no. Se gastó todo el presupuesto en una parte de la familia. Ella no alcanzó. Y ya yo sí los tengo chidos. ¿No necesitas a alguien para solo con... Sí, de hecho ahorita estábamos conversando de ese pedo. Porque los vi muy tiesos la última vez. De coreógrafo, sí. Porque como talento no lo veo. Los vi bien. Empiecen con el paso que tenían. Adelante. Coro, los dos que les dije. El paso más es el que traían. Para, pillártelo, Shushu. ¿Me ves? Primero empiezas con la derecha. ¡Ay, vuelta, vuelta, vuelta. Toda, toda vuelta. ¿Y cómo va? ¡Las horas! ¡Las horas! ¡Vuelta! ¡Las horas! ¡Eh! 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 ¡Coordinadas! ¡Coordinadas! ¡Las horas! ¡Puede! Dos. Tres. Esos son senos Y senos de hombre Helado Es Bien Directa Incierto Bien Estamos haciendo propuestas indecorosas Que me está diciendo que nos cambiemos la camiseta aquí delante de todos ¿Cómo quieres que me cambie para ti? De rojo ¿El de rojo cómo es? Es el de rojo ¿Ese de rojo? ¿Qué? Tú dime ¿Te ves bien a gusto tú? No, estoy pero soñado ¿Seguro de ti mismo te ves? Totalmente, totalmente Como en la primaria ¿Cuáles son tus medidas? Híjoles, yo creo que 90 grados completos Tú eres 360 360 todos los días Todos los días aquí Por lo menos tú tienes pelucha en el estuche Claro Mis bellos de hombre ¿Ya trabajas con Gulever? ¿Ya te enamistaste también? No, yo sí Todavía lo quiero mucho Ahí anda ¿Por qué me dijiste que te valían madres y que era un pendejo? ¿Cuándo ver? No, yo lo dije ¿Qué dijiste? Yo me acuerdo ¿Tú lo escuchas? Yo lo escuché Yo lo dijo así No, un día amanecí Él dijo Pero yo nunca dije No, porque ya es mi amigo Yo máximo respeto Yo lo quiero digo Ya me dio follow otra vez Ya me dio follow Ya, ya, ya Salió un maxil y entró un lego Salió un maxil y entró un lego No, mamoncito Mamoncito ¿Me persino? ¿Me persino? ¿Me persino? Exacto Mirada, visca Eso Camisita afuera Botón Uno Me acomodo Dos Tres Cuatro Para atrás Rápido ¡Fum! ¡Eso! Le doy la vuelta ¡Eaah! Me doy una marometa 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 Venga Sí Eso Eso ¡Eso! Reseto A las bailarinas del día de hoy Bailarinas Modelos Calificadoras Juezas De todo Hacemos de todo De todo Multifacética Eso Ahorita van a ver cómo bailan ¡Qué bellos son mis senos! ¡Mis senos de hombres! Qué preciosos son mis senos, mis senos de hondres, con peluche en el estuche, es bello, muy bello, tiene tanto bello, que te puede enamorar. Qué bellos son mis senos, mis senos de hondres, qué preciosos son mis senos, mis senos de hondres, con peluche en el estuche, es bello, muy bello. Qué sientes de tu nuevo elenco de solo para valientes? Está bravo, está de miedo. Cuánto pagaría la gente por ver estos culeros contigo? Yo tendría que pagar, voy a empezar a pagar para que nos vean, porque con este elenco no armamos. Tiembla Sergio Mayer, tiembla. Tiembla Sergio Mayer, aquí está tu nuevo solo para desesperadas. Bueno, yo cuando estuve en el lago de los cisnes, ahí sí ponían el pedo arruchido. Pero cuéntanos, por favor, dígale que no mames, ¿no? ¡Ven, ven, ven! Venga, venga, sí. Venga, sí. Lado, lado. Eso. Lado, vamos, termas. Alante. Alante. Ciganlo, tiralo. ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Esto! ¡Dos! ¡Otra vez! ¿Qué pasó? Latin Lovers, para ti, por favor. Yo pensaba que nada más así, con ropa, te veías gordo, pero no. ¿Cómo ves al pinche gremlin? Está guapo. ¿Ese güey? Es rayita, güey, ya huevo. Nada más se vinieron media vez. Nah, está guapo el morro. Nada más se vinieron de un huevo. No más, cuando estuvo en la cárcel, lo picaron, güey. Picaron ahí en la celda 2. ¿Qué te pasó, güey? Venían 60 cabrones, me picaron. Con una botella la rompieron. ¿Qué les hiciste? Me trasladaron a la raza y me escapé. Ando profugo, güey. Viene el hijo de Shocker, ¿no? No sé si se pegó, güey. No hay pedo, le ponemos una de Max Steel. Le cambiamos las pilas. Estamos repitiendo la foto porque Charbel no quiere que lo tachen de buga. Pues no, si en un video, me di cuenta después del comercial que hicimos, que dijiste que le gustaba qué? La conchita. Te ves bien mujeriego, cabrón. Hasta parece que sí. Te gusta la conchita. Pero como se veían piernas de mujeres, sus fans iban a decir, ¿qué pedo, pendejo? ¿Quiénes son esas? ¿Por qué no salen piernas velludas? Deban a decir, bueno, son mis amigos. Ellos son mis amigos de la secundaria. Es del futbolito. Se escapó del futbolito, no mames. Se escapó del mundo de los duendes. ¿Y usted, señorita, no le da pena salir en el cuarto? Sí, güey, la neta, sí. Qué bueno que se tape sus senos. Gracias, vecino. Aquí andamos con infiguridades, pero aquí andamos, mira. Esos tatuajes te los hicieron en la cárcel también. Sí, también. Estuve en la misma, en la celda 62. Él, tú en la 62, igual. ¿Quién desvirginó a quién? Él lo pizó. ¿Quién desvirginó a quién? ¿De la cara de una vez? 69. 69. Yo tengo estuche y el cartuchera. ¿Quién desvirginó a quién quiere usar tu máscara? A ver, ¿para qué? Ah, y está Max Steel aquí con el salón. Max Steel, el verdadero hombre de acción. Hola. ¿Vox Money? Ah, este pendejo. Ahora sí, güey, ¿qué quiere? Quiere que tengan fans de la LGBT, Q, 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 Q. Si quieres, mira, ¿eh? ¿Pasa si eres geek? Por Dios. No, la verdad, nada más, nada más. Sí, pendejo. Estoy actuando. No, sí, por Dios. Sí, chingada madre. Él es mi manager. Yo también, ma, busco. Qué padre. No, de día sabía. Por aquí con el exorcista, güey. Agüe, güey, Millie Rose. Sí, Millie Rose. ¿Y qué tal estuvo? Pues bien, porque te imaginas muchas cosas. Que se avienta desde la tercera cuerda. Una llave. Pues, pero todo dentro del mismo cuadrilátero. ¿Cuál es el pronóstico, señor Armando, muñeco, por favor, dime qué se sintió compartir el escenario con semejantes cuerpazos? No, de verdad, estoy sorprendido, la verdad, con esta calidad de cuerpos que hicieron este casting tan maravilloso. Yo ya me lo merecía estar en un grupo de verdad, de verdad, no los relingos que había antes, esos cuerpos de perro y todo eso, pero bueno, estoy muy contento. Oye, pinche poncho de nigres, no te vas a estar metiendo, ¿eh? No, no, ese pinche ponchito es mi monstruo, es mi monstruo, yo lo hice al ponchito, le mando saludos. Oye, este, ¿te sentiste intimidado? Un poquito, porque los cuerpos sí estaban bastante con anabólicos, esteroides, aquí se ve que se utilizan mucho esas cosas que están prohibidas. Pero bueno, sí, sí, la verdad que sí, pero bueno, estamos muy contentos, la verdad, va a ser un éxito todo este gran video. Perfecto, ¿te gustaron los senos de hombre? Uh, yo creo que por eso me llamaron, ¿verdad? Sí, miren, sí, 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 sí. A ver, pendetes, si no le han entendido al paso del peluche, es muy fácil, primero una mano aquí, después una mano acá, y luego bailan el peluche. ¡PAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAP No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.